Oye que aso, estoy aquí en la instalación de los controles y eso Está el pelado de las luces y el sonido y la vaina Esta va a ser la unidad móvil y eso que va a transmitir para arriba Miren la antena y eso Aquí va a haber una gente ahí trepa yo no sé qué Y aquí está la gente ya terminando de montar la vaina Miren eso Está bien bonita la tarimba Está bien bonita Están los pelados discutiendo sus huevazones ahí Ahí están de que trabajando y eso Y la tarima está bien bonita Ahí va a estar el DJ y esta vaina y todo aquello Y toda esta vaina y la cuestión Y ahí va a cantar y ver toda Santa Rosa y toda esta vaina Y allá están los otros pelados que son de que de tramoya Y ahí esta vaina que son los que arman la vaina y la cosa Y el sonido y la vaina y la vaina Esto es así Ahora les voy a enseñar ahí atrás donde están los pelados Están de que ensayando Ensayando lo que van a hacer Déjame dime para acá atrás Para que vean la rambulería Ahí está Alberto Esto para Alberto Está bien para YouTube Este es para YouTube Están los pelados ahí Que más cerca de ti Y esto Vamos a seguir acá Están los pelados Los pelados de ingeniería Son ellos que me están diciendo que la enchufación Y que toda la costa de la enchufación esté bien Aquí están los pelados Ahí está el tanque de agua De agua que no hay Y aquí están los pelados y eso ¿Qué pasó? Este Marco Polo Tiene cabrilla allá Y ahí están ensayando Allá está Rosetta Está el Luchito Está el Raciel Está la Jamie Ahí está la Gaviaria Ahí está también la productora Ahí están Ensayando el berguero que va a ser mañana Este es el Batesh De la vaina Miren la tarimba y la costa Así que mientras ellos ensayan Y eso Yo voy a hacer aquí un mandado rápido Al servicio y vengo Chao